Un abrazo, buenas tardes señoras y señores, comenzamos la pasión de los deportes en Noticias Telemedellín hablando del Atlético Nacional que completa su segundo día consecutivo de entrenamientos colectivos, que ha renovado a Vladimir Hernández y que ha presentado a su nueva vinculación. El defensor central Jorge Segura llegó a la sede de Atlético Nacional en medio de una llovizna. Saludó a sus nuevos compañeros de equipo. Luego se sometió a los exámenes médicos de rigor. Finalmente, en una jornada muy agitada, firmó su contrato que consta de un préstamo con opción de compra hasta junio de 2021. Además, el equipo verde publicó la renovación del contrato del delantero Vladimir Hernández, quien estará con la institución antioqueña hasta el próximo año.